Al 31 de agosto de esta gestión, los depósitos a plazo fijo del sistema de intermediación financiera del país llegaron a 80.744 millones de bolivianos, superior en 13.1% a los 71.377 millones de bolivianos registrados en similar periodo de la pasada gestión. Los depósitos en caja de ahorro se incrementó en 10.1%, pasando de 48.377 millones de bolivianos a 53.243 millones de bolivianos en agosto de esta gestión. Asimismo, los depósitos a la vista en agosto de esta gestión llegaron a 29.814 millones de bolivianos, mayor en 8.4% a los 27.503 millones de bolivianos captados la pasada gestión. El Banco Público en el periodo de análisis registró 5.242 millones de bolivianos en depósitos a plazo fijo, cifra también superior a los 3.927 millones de bolivianos captados en agosto de la pasada gestión, en 33.5%. Los bancos múltiples aumentaron sus depósitos a plazo fijo en 10.3%. Así también, los depósitos en cajas de ahorro de bancos pymes se incrementó en 20.1%, de 532 millones de bolivianos a agosto del año pasado a 639 millones de bolivianos a agosto de esta gestión, mostrando así un sistema financiero saludable y estable en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!